hola hay rachet como tú crees que me iba a perder el gusto de poder compartir con ella me recogen me ponía brava cuéntame cómo te va cómo estás todo muy bien feliz porque yo sabes que la huelitud muy feliz estoy contenta igual que tú en una entrevista te vi diciendo que hacían este trabajo y te hace muy feliz yo también hago otro trabajo aquí en este país que se realto y me hace muy feliz hay qué bueno claro que si uno tiene que reinventarse yo creo que cuando las personas se encaprichan en ser una sola cosa no son capaces de descubrir otros talentos que a veces están ocultos para y que de pronto hacen así y surgen y además mi hijo me dijo una cosa una vez a ti siempre te gustó ser médico yo hubiera querido ser médico siempre todo el mundo de mi familia todo el mundo sabe que yo soy un médico frustrado bueno pues estás haciendo el papel de médico estás trabajando entre médicos y bueno disfrútalo es lo que yo digo que ahorita estaba conversando con rachel y uno tiene que ser artista para vender casa para ayudar a la gente a encontrar su casa para que la compren ayudarlos a rentar eso es también un arte además mami si la vida te da limones a limonada no quiere hacer carne con papas imagínate que la risa yo nos conocemos desde el año ese mismo y yo le tengo mucho 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 cariño a la risa bueno cuéntame que tú piensas de la cirugía cospética chicas eso me parece una cosa muy buena porque lo primero es que tú te cuando la gente se somete a cual tipo a cualquier tipo de cirugía la que sea para ser feliz eso me parece bien que no tiene que cuando se mira en el espejo está contento con lo que ve y si eso se logra haciéndose algún arreglito el que sea eso está correcto claro que me parece muy bien y claro que sí porque además el tiempo y el paso de los años y la ley de gravedad yo digo que la ley de gravedad es la única que no se puede violar tú puedes violar las leyes del tránsito puede contra esa sí no se puede y entonces hay momentos en que uno necesita levantar la autoestima sentirse mejor sentirse bella y en estos momentos mira tú que estás haciendo un trabajo que tienes que ver con el público y todo en estos momentos más que vanidad yo creo que es una necesidad tú crees yo creo que sí no no estoy diciendo a ti específicamente no 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 mi amiga no no si tú estás bella tú estás bella tú estás bella me basta por aquí todo está en su lugar todavía gracias a Dios no porque te quedaste así mirando como diciendo ay me está diciendo que estoy vieja no te digo que cuando uno aquí acumula experiencias claro que sí pero eso son muchas cosas o depende de la persona también o sea hay gente que no siente que no lo necesita recuerdo maría los ángeles santana y se murió viejecilla y nunca se hizo nada y era una viejita bonita claro o sea yo creo que hay gente que se conforma con que el alma buena salga y no estar bonita pero no no está bien perfecto también pero yo creo que si tú eres feliz haciéndolo cuéntame la experiencia de ser abuela eso no tiene nombre cuando la risa me llame me dice mamá estoy que bueno qué alegría qué bonito son tres que tres bebés pero si mamá son tres a la vez me quedé así me costó tú sabes y después cuando vi aquella barrigota crecer así hay que cosa tan bonita me daba una ternura si ver a mi hija si me estoy cansada me quiero sentar si me asienta eso es muy rico cuando eso cuando vi hasta aquellos pitufines y esos son un pedacito de mi carne hay que cosa tan bonita la verdad que es una cosa muy rica mira nos ha dado tremendo gusto tremendo gusto poder conversar contigo que estuvieras aquí en la guaguita de my cosmetic surgery cada vez que quieras ya tú sabes lo único que tienes que hacer es saca la manito y nosotros preparamos y si quieren hacerse cualquier tratamiento cualquier cirugía ponerse bella ponerse espléndida ser felices y sentirse mirarse al espejo y sentirse que soy mamá sota puntocom lo único que tienen que hacer lo único que tienen que hacer o nos mandan el teléfono por facebook por todas las redes sociales que tenemos ya saben que facebook es susana pérez guión my cosmetic surgery o armando labrador my cosmetic surgery o instagram que es my cosmetic surgery guión bajo miami y snapchat es my cosmetic ese y la página web es www.mycosmeticsurgery.com y ahí hay un chat y el teléfono bueno yo me imagino que tú también te lo sepas pero te lo vamos a recordar el cántemelo 305 264 9636 y cántalo para que se te pegue 305 264 9636